Puedes ver mis jóvenes, puede que no te haga falta la aparente mentira, Hawái de vacaciones y felicitaciones, muy lindo en Instagram. Puedes ver mis jóvenes, puede que no te haga falta la aparente mentira, Hawái de vacaciones y felicitaciones, muy lindo en Instagram. Puedes ver mis jóvenes, puede que no te haga falta la aparente mentira, No te haga falta la aparente mentira, La foto que subiste con él, diciendo que era tu ser, Hoy yo te conozco también, sé que él está para crecerlo, Él te mira y yo creo, yo era un poco un grito y te vieron.